El piloto de Galvez, 2, corresponde a Matías Frey, otro de los pilotos de Galvez, 4, que le corresponde a Maximiliano Varas de Villa María, 9, correspondiente al del Rafael Arraising José Luis Aragón de Humberto Primo, 49, que le corresponde al piloto Joaquín Castaño de Gualeguay, tercera fila donó la cuerda máquina número 1, que le corresponde a Juan Martín Viganón y el piloto de San Justo, 3, correspondiente a Iván Carrizo el de Resistencia, 34, corresponde al piloto Javier Lucero de Junín, 5, Le corresponde al de Rafael Arraising, Marco Bortolotti de Suárez, 19, correspondiente a Franco Colela de San Antonio de Areco, 11, le corresponde al piloto Federico Baraldo, el piloto de Selva, tercera fila de corrido, dele nomás mi amigo, la tercera fila, 8, le corresponde al piloto, se viene el lanzamiento nomás, rojo, la, largaron, 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 Juntitos apretaditos, y el Mati, el Mati, el Mati, el Mati, y Mati Lorenzato que tomó decididamente las acciones en los primeros metros de carrera, segundo JJ Coduri, vamos a ver, recto opuesto, tercero Varas, cuarto Frey, quinto el Chincho Aragón, luego Bortolotti, ya vienen para la principal, primera vuelta de carrera. Todos juntitos, todos juntitos, Matias Lorenzato es el que manda esa interminable fila india, todos con normalidad, transcurren estos primeros metros de carrera, manda Matias Lorenzato, ahí pegadito lo tiene a Juan José Coduri, ahora que se distancia de Maximiliano Varas, que es el tercero de la carrera, el cuarto Matias Frey, el quinto es el Chincho Aragón, un poquitito más atrás está Bortolotti, Castaño, Viganón y Colela, y Varas lo completan los 10. Vamos a ver cuando Frey va por adentro sobre Varas, Varas, se defiende el Mati, el Mati, el Mati, sí, sí, el emperador Matias Frey, ahora es el nuevo tercero, dio cuenta de Maximiliano Varas. Buena ventaja del primero y el segundo de Matias Lorenzato, con Juan José Coduri sobre el tercero, que ahora es Matias Frey, el piloto galvense, vamos a ver si se puede recuperar Maximiliano Varas, el de Villa María, todo por afuera, lo hace Marquitos Bortolotti, sobre el Chincho Aragón y cambia, 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 ahora, ahora Bortolotti, Matias, el nuevo quinto de la carrera. Vamos a ver entonces, recto, opuesta y Coduri que la salió a buscar, a Matias Lorenzato, dos que se conocen mucho, JJ con la naranjita, con la KTM, el Mati defendiendo los colores de Yamaha, con la azulcita que viene, una vuelta más, de carrera entonces, la nena que se viene portando realmente muy bien, el fin de semana como la bautizó el Matio Sumoto, con toda tranquilidad, hace la curva norte para ingresar, bien armado, a la recta opuesta, ya vienen para cerrar, una vuelta más, cuando pasen por aquí, cinco vueltas de carrera. Atención con Matias Frey que viene achicando todo, atención que la lucha entre Coduri y Lorenzato hace que el piloto de Galvez, que Matias Frey achique y achique y se mete tercera cuando va Coduri, todo por adentro con Lorenzato, le cierra las puertas el de Mina Clavero, siempre Matias Lorenzato adelante, segundo Coduri, tercero Matias Frey, cuarto, a cuarto lo vemos al Max Ibarra, quinto ahí cerquito, ahora está Bortolotti, sexto Aragón, séptimo Viganonio, octavo Castaño, noveno Colela, décimo Carrizo, once Lucero, doce Baraldo, trece Allende, catorce Echeverry, quince para Ramón Gómez. Seis vueltas de carrera y te lo confirmo, se viene Matias Frey, achicó dos décimas en esta vuelta con respecto a la punta de la carrera y Lorenzato que no tiene que equivocarse, porque pegadito lo tiene a JJ y Matias Frey que sigue achicando la diferencia con la punta, va todo por afuera, Coduri, intenta con Lorenzato, se tiene que cerrar, mira el Galvense sobre su hombro izquierdo, a ver dónde está Matias Frey, cada vez está un poquito más cerca. Cuando Marquitos Bortolotti fue todo por adentro, con Maximiliano Vara le cerró las puertas, eso lo aprovechó Juan Martín Viganoni, que ahora se quiere venir para adelante, está en la sexta ubicación, complicado fin de semana para el piloto enterriano. Recto principal para todos los protagonistas, para ocho vueltas de carrera, se viene nomás Matias Frey, porque el Mati lo ataja a JJ Coduri, esto lo aprovecha Frey en algunos sectores para volver a achicar la diferencia, Lorenzato que clava récord para que no quede en duda que quiere llevarse una victoria y quiere seguir bien arriba en el torneo, nueve vueltas. No se equivoca Matias Lorenzato, siempre haciendo redondito este inmejorable circuito que presentó Santa Clara de Buenavista. Gana Matias Lorenzato, segundo Juan José Coduri, tercero Matias Frey, cuarto Vara, quinto Bortolotti, sexto, lo vemos a Juan Martín Viganoni, ahí están ese tridente en busca de la cuarta ubicación. Ya vienen para cerrar un nuevo giro, vamos a ver, elige la cuerda, va para afuera Coduri, intentando achiscar, pero hueso duro de Roer, si los hay, al múltiple campeón, al internacional, al Yoma detrás de la sierra Matias Lorenzato, más atrás, una lucha cerradísima, el segundo pelotón que lo encabeza Vara, pegadito lo tiene Bortolotti, Bortolotti lo tiene Viganoni, y un poquito más atrás, el Chincho Aragón, ya vienen para la principal, once vueltas de carrera. Manda Matias Lorenzato, segundo Coduri, tercero Frey, cuarto Vara, quinto Bortolotti, sexto Viganoni, séptimo Aragón, más atrás, en la octava está Joaquín Castaño, noveno Lucero, décimo Federico Baraldo, once Colela, doce Carrizo, trece Allende, catorce Baroni, quince Gómez, dieciséis Echeverry, diecisiete Hernán Gómez, dieciocho Joaquín Álvarez. Recta principal para todos los protagonistas, y una baltita más de carrera, con el Mati, el Mati, el Mati, el Mati Lorenzato que manda con Coduri, que no le pierda pisada, que no quiere equivocarse, que no quiere que le lime ningún centímetro, y Matias Frey que aparentemente llegó hasta ahí, no tiene para ir un poquito más adelante, cuando Coduri elige radio por fuera, va sobre Mati Lorenzato, pero no, 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 no le alcanza, cuando intenta ahora también en la curva sur ir por afuera, pero tampoco le alcanza, si se equivoca Coduri lo tiene pegadito Frey, los tres con buena diferencia sobre Maximilio Vara, que es cuarto. Exactamente, la Yamaha de Dente, una Yamaha entre todas las naranjas, entre todas las KTM, la que manda, manda la Yamaha de Matias Lorenzato, ahí cerquita nomás, Juan José Coduri que no le pierda pisada, vamos a ver si Matias Frey lo puede salir a correr, por ahora parece que no, el piloto de Galve, el Maxi Vara que aguanta todo lo que le tira, Bortolotti, ahí cerquita está Juan Martín Viganoni, el Chincho Aragón que quiere achicar diferencia, el de Humberto tampoco alcanza al piloto enterriano como lo es el campeón que tiene la categoría, Juan Martín Viganoni. Ya está a la punta de la carrera por la principal, completando una vueltita más de competencia cuando Bortolotti intenta sobre Maximilio Vara, salí de la lucha por la cuarta ubicación y no está tan lejos, Juan Martín Viganoni el enterriano que intenta también, si se equivocan los de adelante, ya vendrán para la principal, 16 vueltas de carrera, sigue mandando la catedral Matías Lorenzato. Vueltas intactas para Matías Lorenzato, para Juan José Coduri, atención que ahora Matías Frey volvió a achicar, la pista se empieza a secar y por eso achica, achica Matías Frey, le gusta la pista seca al piloto galvense, vamos a ver porque prácticamente ahora Coduri se lo choca a Matías Lorenzato que hace todo redondito, salen a la principal los tres juntitos ahora. Cuando Javier Castaño dio cuenta de Joaquín, Lucero dio cuenta de Joaquín Castaño para ser el nuevo octavo de la carrera, 17 vueltas gana Lorenzato, segundo Coduri, tercero Frey, cuarto Vara, quinto Bortolotti, sexto Viganoni, séptimo Aragón, octavo Lucero, noveno Castaña, décimo está Colela, ya vienen para completar un nuevo giro, 18 vueltas, vueltas calcadas los tres primeros, no se equivocan ninguno de los tres, los ha experimentado, manda Lorenzato, Coduri ahí cerquito a Matías Frey, Marquitos Bortolotti que le tira todo a Maximiliano Vara, que también hace todo correcto por ahora en la cuarta ubicación el de Villa María. Cuando pasen por aquí serán 19 vueltas de carrera, 6 últimas vueltas, para sufrir, para mirar, para llenarse los ojos de maniobras de motociclismo, va Coduri, Coduri por afuera, estirle el frenaje, Coduri, todo por afuera, sobre Lorenzato, pero no, se tiene que guardar porque si le deja la puertita abierta, no está tan lejos el emperador, Matías Frey, y le puede costar la posición, vienen por aquí, 20 vueltas de carrera, 5 finales. Exactamente, siempre Lorenzato adelante, pegadito Coduri, segundo, tercero, lo vemos a Matías Frey, cuarto, ahora pasa por la principal, Maximiliano Vara, el quinto Bortolotti, sexto Viganoni, séptimo Aragón, octavo Lucero, noveno Colela, décimo Varaldo, once Baroni, doce Carrizo, trece Castaño, catorce Gómez, quince Allende, más atrás Echeverry, Hernán Gómez, y Joaquín Álvarez cierran los 18. ¡Ay, fue Coduri! Casi le deja la puertita abierta, pero no, 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 no le alcanzó, cuatro vueltas finales, a pura emoción, cuando va Frey por adentro, se equivocó Coduri, se lo dije, si se equivocaba alguno, perdía la posición, y eso ocurrió a poco del final, al nuevo segundo se llama Matías Frey. ¡Exactamente! Al de Galve le gusta la pista seca, y por eso ya está en la segunda ubicación, y ahora seguramente lo va a salir a buscar a Matías Lorenzato, ahí está pegadito el de Galve, lo va a empezar a medirse, la juega todo para adentro, casi le choca la rueda trasera al de Mina Clavero, que no se equivoca nunca Matías Lorenzato, por eso sigue en la punta de la carrera. ¡Sí, señor, ya vienen para la principal! ¡23 vueltas! ¡Algo más de 1.200 metros! ¡Boo! Dos vueltas finales, dos vueltas finales, y va Coduri todo por afuera sobre Frey, y va y sigue por afuera, el entrerriano radicado en Galve por ahora no puede, esa lucha hace que Matías Lorenzato de a poquito ahora saque una pequeña diferencia, cuando entren a la principal vamos a ver la última vuelta. ¡Sí, señor, y a los Mati, al Juanjo y al resto le muestran un cartel que dice... ¡Uuuh! Última vuelta de carrera a los últimos 640 metros de un domingo inovitable aquí en la Catedral, con Matías Lorenzato que se va a llevar la tercera victoria consecutiva, la cuarta del 2024. ¡Gana el Mati! ¡Gana el Mati! ¡Gana el Mati! ¡Ganó! ¡Final, final, 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 final! ¡Y a Lorenzato de semáfora bandera para que no quede ningún tipo de duda! ¡El segundo más ganador en actividad que tiene el Certamen Argentino de Motociclismo! ¡El tercero más ganador en toda la historia del CAR! ¡Se llama Matías Lorenzato! ¡Es el Joman del Certamen Argentino de Motociclismo! ¡Hizo un empat en el 2023! ¡Se fue a probar suerte al exterior! ¡Vino este año para hacer toda la temporada! ¡De la mano de la familia Dente! ¡Dice, quiero ser el campeón nuevamente! ¡Pero con una Yamaha dentro de todas las KTM! ¡Volvió a ganar y en la catedral lo hizo Matías Lorenzato! ¡Exactamente! ¡Sin más palabras! ¡Matías Lorenzato, el de Mina Clavero, fue el gran vencedor! ¡Segundo quedó Matías Frey! ¡Tercero Juan José Coduri! ¡Cuarto quedó Maximiliano Varas! ¡Quinto quedó el del Rafael Arraiz y Marquito Portolotti! ¡Sesto quedó Juan Martín Viganoni! ¡Séptimo José Luis Aragón! ¡Octavo quedó Lucero! ¡Noveno Colela! ¡Décimo Varaldo! ¡Once Baroni! ¡12 Carrizo! ¡13 Castaño! ¡14 Gómez! ¡15 Allende! ¡16 Echeverry! ¡17 Gómez! ¡18! ¡Quedó el de la Pampa! ¡Joaquín Álvarez! ¡Final, final, final! ¡Ganó el de Mina Clavero! ¡Ganó Matías Lorenzato una vez más! ¡Sí señor! Y con lágrimas en los ojos Luisito, ¿eh? Luisito Dente, bueno, el titular del equipo ¡Muchos sacrificios! Estuvimos hablando el sábado con él Nos contaba algunas intimidades Que, bueno, realmente también a uno lo emociona, ¿no? Allí están Parque cerrado para los protagonistas Vos me decís, Mauri A ver si tenemos la palabra de algunos Estamos cortitos de tiempo Porque tenemos que ir cerrando ya Nuestro trabajo Es fundamentalmente a través de AM1550 ¡Dale nomás, Mauri! Bueno, Marquitos Bortolotti Gran final Ahí no se pudo Te tiraste un par de veces por afuera Lo lograste Te fuiste un poquito afuera Pero bueno, fue una gran carrera Bueno, sí, fue una gran final Tuve una mala serie Una mala fortuna Que la primera La largada había quedado segundo Se paró Después que iba a pasar de la largada Eso me hizo tener que largar Segunda fila Pero confiaba mucho en la moto que tengo Que teníamos hoy Que la verdad es un misil Gracias a Guzmán A Chelo por las suspensiones Que laburaban un montón Encontramos la puesta a punto Espectacular Y largando de segunda fila Hoy quedó sexto, séptimo Pude llegar hasta el quinto Después me tiré cuatro veces Por... Sí Arriesgaba mucho Porque ya se me buscaba Me metí por dentro Así que bueno Opté por esperar A ver si él cometía algún error Para poder pasar Y si no, quedarme ahí Así que bueno Eso, contento Gracias a todo mi grupo Al equipo de Rafael Arraising A toda la gente A mi familia A todo Así que bueno Fue una buena final Nos vemos en San Carlos Muchas gracias Ahí está El tesorio de Marcos Bortolotti Siempre protagonista En el 4.50 Varas, Maxi Cuarta posición Y bueno Fin de positivo Se sumó Yo sé que los campeones Quieren más Pero bueno No es malo Lo que lograste hoy Bueno, sí La verdad Estamos muy desconforme No pudimos encontrar La moto En todo el fin de semana Y bueno Se vieron en la pista Pero bueno Vamos a seguir trabajando Quedan tres oportunidades Y vamos a tratar De hacer lo mejor posible De acá a fin de año Pero bueno Estoy amargado Y no me gustó Para nada El fin de semana Bueno, a trabajar Y nos vemos en San Carlos Bueno, muchas gracias Que me desee a todo mi equipo A toda la gente Que me da una mano Y hace posible Que pueda estar corriendo Ahí está Maximiliano Varas Vamos a hablar con Juanjo Coduri Juanjo Se paraba A ver Juanjo Contame ¿Cómo viviste Esta final de adentro? No, lo de la Yamaja Lorenzato Ahora te lo voy a contar Pero le fallaba La mitad de la curva Esta Como que se le quedaba Sin corriente O nada No sé qué era Y me le puse a la par Y bueno Me estiré muy bandeado Porque bueno Mati estira los frenajes Yo quise Estirarle el doble Lo que él lo hace Y me pasé un poquito Y te invitaba al Mati Atrás a Freddy Y me paso Pero un carrerón Tremenda carrera Yo te iba a decir No sabía la gente Se levantaba en las tribunas Impresionante Ah, hermoso Yo como te digo Este año de experiencia Y estar peleando Con Lorenzato Con Freddy Es algo que Que la verdad Que no lo puedo creer Me fuiste en el graduado Muchos querían Preguntarle por el graduado Porque también fue Una gran carrera Que te mandaste Ahí con Mati Freddy Sí, el graduado La verdad que una carrera Muy linda Muy apretada Me cansó más que esta Porque fue tensa Por ahí es muy difícil Venir adelante Bueno, hubo unos sobrepasos Pero pude corregir Mis errores Atrás de Freddy Ver sus errores Y todavía que tenía Muchas vueltas por delante Y bueno Todo eso Esta información Que fui recaudando En vuelta a vuelta Usé para Para hacer la mañana Gracias por el espectáculo Gracias por mostrar Tremendo nivel El público agradecido Bueno, gracias a vos Mauri Y a toda la gente Que viene a hacer el aguante Y bueno, déjame agradecer A mi equipo Urdiale A Guillermo Urdiale Mi motorista A Dente Performance A Tecno Shop Y bueno, mi sponsor Volumen, Movil 1 Sando Distribuciones Autoservicio Joaquín Chacinados NAM GT Importaciones MS Gas MIL Diseño Del Filtro Distribuido Aureste Piense el Saluso Y si me olvido de alguien Disculpen Nos vemos la próxima Nos vemos Ahí está Juan José Coduri Uno de los grandes campeones También que tiene El certamen argentino De motociclismo Nos vamos en busca De los dos primeros Si es que llegaron Porque el showman Detrás de la sierra Está haciendo su show Seguramente por allí Con la bandera cuadros Matías Freit Que también Ahí la ha perdido La bandera cuadros El showman Bueno Acá está llegando Ahí está Sigue el aplauso Bueno A ver si Uy Cómo debe sufrir Dente Faltan tres fechas Mati todavía Cómo debe sufrir Dente Pero bueno Está feliz Está feliz Está saludando a la gente Se debe al público Siempre lo dijo él El reconocimiento Al público Ahí Ahí llega Con los hermanos Dente Bueno Mati No se olvide La palabra tuya De la cámara Cómo hiciste sufrir A estos chicos Más ahora Con esto Con este show Que la caramos La goma Claro Bueno Me decía Juanjo Coduri Yo no sé Qué le pasaba Si se le cortaba La corriente No sé Qué fue lo que sucedió Faltando Una seis vueltas La moto Siempre en la curva uno Me hacía un corte corriente No sé qué hacía Se paraba la moto Y volvía a recuperar Pero bueno Ya venimos teniendo Hace un tiempo Un problemito Con la Con la mariposa Y bueno Vamos a ver ahora Qué pasa Cómo era tener a estos dos Que vos decís Estos dos enanos No, no Los sentía todo el tiempo De un lado al otro Siempre tapaba Una vuelta tapaba por fuera Otra vuelta tapaba por dentro Entonces me parece que ahí era Para desconcentrarlos un poco Y una vuelta hacía rápido Otra vuelta hacía lento Entonces venía cambiando Todo el tiempo las maniobras Porque Si la hacía con ritmo Me iban a salir todas las vueltas Y en algún momento Iba a cometer un error Me iban a pasar Pero bueno Ya más que está funcionando bien El de equipo Incluso entre Cristian Daniel Marta Luis Bueno Rolo Mati Todos los chicos del Fortin Hacen un trabajo excepcional Para que la Yamaha te adelante Mi esponsor me ayudan Para que yo venga a correr Y disfrutar con toda esta gente Hermosa del certamen Competir con semejante Piloto Mati Juan Coguri Carrizo Varas Pelea el campeonato siempre con Varas Ya Figurita repetida Y bueno Cada año que vengo Es disfrutar un año más de vida Disfrutar con la gente hermosa Que siempre nos acompaña Y bueno Nos hacen vivir Momentos muy lindos Como esto De estar en el motociclismo Y bueno Más que todo Triunfar Triunfar en el certamen Algo muy lindo Es Ya Un placer de vida Lo vengo a disfrutar con mi familia Con mi En mis dos categorías Así que bueno Muy contento A agradecerle a todos mis amigos Que vinieron de Mina Clavero Mi novia por acompañarme Y agradecerle a Santa Clara Y a todo El público hermoso que tenemos Que siempre nos hace el aguante Para que nosotros disfrutemos Adentro de la pista Bueno Yo me tomo el atrevimiento Número del público Decirte gracias a usted Y a todos los campeones Porque realmente Estas finales de entre campeones Ponen de pie a todo el público Y bueno Esto recién empieza Vamos a hacer una evolución En el motociclismo Que Lo vamos a A llevar a otro nivel Yo creo que Mati Y mucho De todos los pilotos Que están hoy en el certamen Todos los pilotos Se merecen Ser un referente Y un representante Y bueno Vamos a Que el motociclismo argentino Ya pase a otro nivel Bueno Ahí está la palabra El ganador Felicitamos Se abrazan los Matías Acá Tremenda final Mati Lo conversábamos con Juan Godur Y bueno Quiero hablar de Mati Lorenzato Y agradecerte En nombre del público Por el espectáculo Otra vez Si la verdad Que fueron dos finales Divertidas Mauri La verdad Que como te dije En la serie Hay muchísimos Grandes campeones Y Y está demostrado Así que Hoy Puede ganar cualquiera Bueno Ahora Son tres semanas Hay que esperar a San Carlos Y bueno Que sea así Que sigue así Porque quedan tres fechas Y el público Es emocionado Si la verdad Que el público Saltaba de alegría La verdad Que dimos un lindo espectáculo Y bueno Como te dije La serie Mati es un piloto Que te lleva al límite Juan va fuertísimo también Por ser su primer año En la categoría Es un animal Como lo dije hoy Y bueno Nada Da gusto correr Con grandes campeones Así Y bueno Ojalá Que se cumpla lo que decía Mati Que podamos viajar Más pilotos argentinos Al exterior Que copiemos Lo que hacen en el exterior El tema del neumático Seguridad Que va a ser un avance Para la categoría también Porque va a dar mayor espectáculo Más seguridad para los pilotos Pero bueno Yo que sé que La regional va a trabajar para eso Y es muy bueno que los escuchen Si, si Es muy bueno Muy bueno De pilotos Que tuvimos la posibilidad De poder irnos afuera Y ver lo que es El Cualquiera que tiene Una posibilidad De irse para allá Que cualquiera De los que estamos acá adentro Puede viajar y ir Que no se encuentre Como lo encontramos nosotros Cuando fuimos la primera vez Que era totalmente distinto Así que bueno Nada Ojalá que se dé todo eso Gracias Dejame agradecer a Roberto El gusto de siempre de haber Compartido con usted Una tarde más Un fin de semana más De certamen argentino Motociclismo El próximo encuentro será Como decía Mauri Justamente en su casa En sus pagos En San Carlos Gracias Buen retorno a casa Bueno Un saludo para todos Buen retorno Buen regreso para todos Nos estaremos reencontrando En San Carlos Sud En mi pueblo Así que bueno Tendremos Ese desafío nuevamente De estar en San Carlos Con los relatos De este apasionante Certamen argentino De motociclismo Saludos a todos La verdad que Un honor Tenerte nuevamente En una fecha más Al lado mío Llevando las voces Para todo el país Y un poquitito más allá Muy bien Muchas gracias Willy Nos vamos A todos los que estuvieron A través de AM1550 Radio San Geraro Muchísimas pero muchísimas Gracias a la dirección De la radio Los operadores A todo el equipo De la emisora Que nos permitió Estar una vez más Aquí Llevando de toda Esta alternativa Nos vamos Nada más Gracias Jorge Como es habitual Con todo lo que viene Ocurriendo Nos vamos El reencuentro será Dentro de 21 días Estaremos en San Carlos Buscando la parte final De este apasionante campeonato Que se llama Certamen Argentino De Autociclismo Para todos Muchísimas gracias Chau y hasta entonces Chau chau chau